Me siento bien, pero no soy feliz. Es el título del libro de nuestro invitado de hoy, Regino Navarro. Bienvenido, Regino. Muchas gracias, Juli. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias igualmente. Rejo, estuve leyendo tu libro y siento que la felicidad es definitivamente un anhelo que todo ser humano tiene en lo profundo de su corazón y que en la actualidad es algo que está de moda, por así decirlo. ¿Tú qué opinas? Sin duda, sin duda. Hay dos, han mencionado dos aspectos. En primer lugar, es un anhelo que el ser humano tiene desde el principio de la humanidad y lo tendrá siempre. Un pensador famoso, Pascal, decía que el ser humano aspira a ser feliz, desea ser feliz y no puede dejar de querer ser feliz. Es algo para él necesario. O sea, el gran problema de la felicidad es que no siempre y no todos encuentran el camino de la felicidad. El libro tiene, entre otros objetivos, ayudar a encontrar ese camino. Pero me hablaba Juli, que ahora está de moda, distinto a otros momentos, y efectivamente es así. Te cuento algo. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, hace unos años, creó una cátedra sobre la felicidad. Se llamaba mejor felicidad como materia lectiva y se convirtió en un hit tanto que habría que hacer cola para apuntarse a esa materia. A partir de ahí, muchas universidades hicieron lo mismo. Otro ejemplo. Muchas empresas multinacionales tienen una dependencia grande, incluso una vicepresidencia de la felicidad. Porque son conscientes de que una persona que trabaja feliz es una persona que produce más, que está mejor, que está contenta. Y eso mejora el clima laboral, mejora todos los aspectos que inciden en una productividad en una empresa. Además de que su vida personal, pues, es mejor. Entonces, efectivamente, un anhelo universal y una moda actual, las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Además, quiero hacerte una pregunta. ¿Es lo mismo bienestar y felicidad o son dos cosas diferentes? Para mí son dos cosas diferentes. El título del libro, Me siento bien, pero no soy feliz, responde a esa diferencia. Hay muchas personas que se sienten bien, no tienen enfermedades, tienen salud, tienen dinero, y sin embargo, no se sienten felices. Yo lo explico de la siguiente manera. El ser humano tiene como tres niveles o capas en su búsqueda de la felicidad, en su búsqueda de la realización personal. Hay un primer nivel que es biológico, somático, corporal, donde el anhelo, la búsqueda consiste en evitar problemas corporales, dolores, sufrimientos, etc. Una vez conseguido eso, que podríamos llamar bienestar, bienestar, hay que ahondar todavía un poco más. De hecho, la gente lo nota, que le falta. Le falta llegar a un nivel más profundo, el psicológico, el emocional. Un nivel más profundo, donde la búsqueda se focaliza en la tranquilidad, en la comodidad, un sosiego mental que es clave para todo ser humano. Se va consiguiendo poco a poco, con los años, los años se ayuda. Y sin embargo, todavía no se alcanza una felicidad total. Total no es la palabra, una felicidad que llena. ¿Por qué? Porque hay que profundizar más y llegar a un nivel que podríamos llamar espiritual. Un nivel donde el ser humano trasciende. Y ahí, ahí empieza uno a encontrar la felicidad posible en esta vida, en esa trascendencia, en esa búsqueda de sentido. Ahí hay un punto clave que te dejo y le dejo a los que nos estén escuchando. El hombre es un ser en busca de sentido. Por ahí va el camino de la felicidad. Ahorita que estabas hablando, recordaba un momento de mi vida en el que estaba pasando por situaciones muy difíciles, tristes. Y alguien me preguntaba, ¿por qué te ves feliz? ¿Por qué yo te veo e irradia felicidad? ¿O por qué yo te llamo y siento la felicidad a través de tu voz? Y además era algo que realmente yo sentía. O sea, yo me sentía feliz. Yo sentía que a pesar de esa situación difícil que estaba experimentando en ese momento, habían muchas cosas a mi alrededor por las cuales me sentía supremamente agradecida. Habían muchísimas más cosas a mi alrededor que me hacían sentir feliz, que me hacían sentir amada, que me hacían sentir bien. ¿Tú crees que la gratitud es realmente importante o incluso definitiva para ser feliz? Definitivo, quizás no es la palabra, pero sí es un ingrediente clave, evidentemente. Ser agradecido, el sentido positivo de la vida. Pero voy un poco más atrás a la pregunta anterior. ¿Por qué en medio del dolor, en medio del sufrimiento, se puede ser feliz? Porque el nivel más profundo del ser humano tiene capacidad de darle un sentido al dolor y al sufrimiento. Y hacer que el dolor sirva para algo. En ese sentido, las personas que son creyentes, que creen, por ejemplo, en Jesucristo, en Jesús, les es más fácil encontrar un sentido porque como Jesús asumió en sí mismo todos los dolores y todos los sufrimientos posibles, pues les es más fácil, pero cualquier otra persona puede encontrar el sentido al dolor en el amor a un hijo, en una causa noble. Es decir, cuando se le encuentra un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento, se convierte en algo, en un ingrediente para la felicidad. Entonces, no es solo la gratitud, que como te digo, es importante. Lo mismo que es importante, es muy importante, y en este sentido todos los investigadores coinciden, unas buenas relaciones con las demás personas es fundamental. Cuando tú amas y te sientes amado, cuando tú vives la amistad real en profundidad, tú sientes una felicidad que realmente te llega. Estuve leyendo el libro, por supuesto, y hay una parte que me gustó muchísimo, y son 100 enemigos de la felicidad. Yo quiero que me hables de tres. Te cuento, por ejemplo, el primero. Pensar que la felicidad de uno está en manos de otros. ¿Por qué es un enemigo de la felicidad? Porque nos quita la posibilidad de actuar sobre nosotros mismos, sobre la felicidad, sobre la búsqueda de la felicidad. La felicidad no es un derecho, la felicidad es una conquista. Los 100 enemigos simplemente los menciono, no los desarrollo, porque pienso que es mejor que cada persona profundice en ello desde su propia perspectiva. Si yo considero que mi felicidad está en manos del cónyuge, de los hijos, del dinero, del estado, del tiempo, del clima, etc., dejo de ser responsable de mi felicidad. No hay nadie responsable de hacerme feliz, no hay nadie que sea el encargado de hacerme feliz. La felicidad es algo interior, está dentro de mí y ahí solo puedo entrar yo y trabajar yo. Por eso un enemigo es pensar que la felicidad está afuera, en algo o en alguien. Me encanta esto que acabas de decir porque además siento que nosotros los seres humanos a veces creemos que vamos a ser felices cuando tengamos una casa nueva, que vamos a ser felices cuando tengamos las vacaciones soñadas, que vamos a ser felices cuando hagamos el doctorado que tanto anhelamos, que vamos a ser felices cuando tengamos los hijos que queremos tener y resulta que a veces nos pasamos la vida esperando ese algo para ser feliz y la felicidad es hoy, ahora. Yo decido ser feliz hoy, con lo que tengo hoy, con lo que soy hoy. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Totalmente de acuerdo. Se ve que eres una experta en felicidad. O eres feliz ahora o nunca serás feliz. Con lo que uno tiene, no con lo que uno no tiene. Uno tiene que aprender a disfrutar de lo que tiene. En cambio, si uno vive anhelando lo que no tiene, soñando con lo que no tiene, deja de aprovechar lo que tiene y entonces aparece la frustración. Y si hay frustración, la felicidad tiene poca cabida. Entonces, vivir en el hoy, en el ahora, disfrutando del hoy y del ahora, sea poco o sea mucho, es clave para la felicidad. Lo cual no significa que uno no aspire a más, tanto en ser más, hacer mejores cosas, tener más, por supuesto. Pero eso es compatible, debe ser compatible con el hoy y el ahora. El vivir con intensidad, es una frase de Víctor Frank, en otro momento hablaremos de él. Vivir con intensidad, el momento presente, es una clave importante. Gracias por sacar el tema. Qué bonito. Bueno, vamos con el segundo enemigo. Vivir sin saber por qué o para qué se vive. Lo mencionaba antes de pasada, el sentido de la vida es clave. Cuando una persona no sabe el para qué de su vida, el para qué de su existencia, por qué estoy aquí, es muy difícil que encuentre un estímulo para trabajar, para superar las dificultades, para cuando vienen los momentos anímicos difíciles, cuando empieza a aparecer una depresión, etcétera, etcétera. Si uno no tiene algo, algo que le dé valor a eso, se hunde. Por eso es necesario profundizar y no ser tan atolondrados como para no pararse de vez en cuando, hacerse esa pregunta. qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí, para dónde voy, qué retos tengo en la vida. Eso en lo general, pero también en cosas pequeñas. Ahora, en mi familia, en mi profesión, en un emprendimiento nuevo que estoy haciendo, me acabo de jubilar, cuáles son los planes que tengo. Cuando uno tiene algo por hacer que me apasiona, se produce una cosa muy interesante, que es otra pista, otro enemigo a vencer, que es pensar mucho en uno mismo. Perdóname que me adelante, pero cuando uno piensa mucho en sí mismo, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, se corta la búsqueda de la felicidad. Es lo que se llama la paradoja de la felicidad. La felicidad no es, decía antes, ni un derecho, ni algo que se consigue a la fuerza. La felicidad es el resultado de otras cosas. Por ejemplo, de hacer felices a los demás. En últimas, la felicidad es un resultado del amor. Una persona enamorada, una persona que ama, es una persona que está en camino de conseguir esa felicidad más o menos plena que se puede conseguir en esta vida. ¡Guau! ¡Qué lindo eso del amor! ¡Qué bonito! Vamos con el tercer enemigo. La imaginación que es la loca de la casa. Yo con esto tengo que decir algo. A mí esto me pasa muchísimo, más de lo que quisiera realmente. Pero a veces nos imaginamos cosas que nunca pasan, que nunca pasan. Y nos mortificamos mientras las pensamos, mientras imaginamos que va a pasar. A veces incluso suponemos algo que el otro está pensando, algo que el otro está sintiendo. No sé, a mí a veces me pasa que de pronto le puedo decir a mi esposo, Ay, André, yo creo que fulanito de tal está bravo conmigo. Y de pronto fulanito de tal, a los 10 minutos me puede escribir un mensaje de lo más amoroso. Y ya yo estaba suponiendo en mi cabeza, de pronto fue por lo que dije, de pronto fue por lo que dejé de decir, de pronto no lo atendí como él esperaba que lo atendiera el día que estuvo en mi casa. Óyeme, la loca de la casa hace estragos en nuestra vida. Por favor, háblame de este punto. La frase de la loca de la casa, la imaginación, describir a la imaginación como la loca de la casa, es de Santa Teresa de Jesús, que se hizo famosa evidentemente, porque es una experiencia común que tienes tanto tú como yo como todo el mundo, que sufrimos más por lo que nos imaginamos que por la realidad. Sufrimos más por la interpretación que les damos a las cosas, que por las cosas en sí mismas. Esto es un fenómeno universal. Por eso la clave va por ahí, en dominar la imaginación y atenerse a hechos. Hay experimentos en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que muestran cómo la mayor parte de las cosas que les preocupan a las personas, nunca llegan a producirse. Nunca. Y sin embargo, nos hemos pasado tiempo, meses, días, años podría ser, sufriendo por algo que no se darán nunca. Por eso es necesario ser realistas, volviendo a lo anterior, vivir en el hoy y en el ahora, y atenernos a los hechos, atenernos a los hechos, a lo que podemos ver, tocar. ¿Qué es lo opuesto a preocupaciones? Este punto hace, tiene que ver con preocupaciones. Lo opuesto a preocupaciones son ocupaciones. Pre-ocupaciones. Lo que está antes de la ocupación. Como no podemos ocuparnos, porque no existe en la realidad, nos desborda el mundo emocional. Ante eso, hay que dejar el pre y pasar a ocuparnos. La acción. Cuando uno deja la preocupación y pasa a la ocupación, a la acción, va desapareciendo ese sentimiento de desgaste, de ese sentimiento de que no llego a las cosas, de que algo malo va a pasar, porque estoy tomando el control de mi propia vida. Ahorita dijiste algo sobre el desgaste emocional. El otro día estaba leyendo un libro de una psiquiatra española y ella contaba cómo el ser humano puede tener, fisiológicamente, o sea, en el organismo puede pasar exactamente lo mismo cuando nos preocupamos por algo que cuando pasa ese algo. No sé si me expliqué bien. Es decir, la hormona del cortisol se puede elevar de tal forma cuando nos estamos imaginando algo que cuando ese algo pasa. Pasa lo mismo en nuestro organismo en ambas situaciones. Por ejemplo, hacen un simulacro sobre un incendio. Nosotros en ese momento podemos estar experimentando lo mismo que si ese incendio estuviera pasando. Lo sabías, lo habías escuchado. Sí, a menos que sepa que es un simulacro. Pero si no sé qué es un simulacro, es exactamente igual. Y eso es lo que nos pasa, que es que nos creemos que va a pasar eso que no ha pasado. Es que nosotros estamos creyendo que eso va a pasar. Por eso, guerra a la imaginación. Guerra a la imaginación. Si todos ganamos en ese punto, el avance hacia la felicidad es grande. Llevamos un camino ganado. Buenísimo. Súper. Última pregunta, mi querido Rejo. ¿Tú crees que es posible educar en la felicidad a nuestros hijos? La mejor educación en la felicidad para nuestros hijos es educarnos a nosotros mismos en la felicidad. Aprender. La felicidad es un aprendizaje. En primer lugar. Es un aprendizaje. Ahora después te comento que nunca será completa la felicidad en esta vida. Es un aprendizaje. Si nosotros estamos en vía de aprender a ser felices con todas estas cosas y muchas otras que a la gente oyéndonos hablar se les estará ocurriendo, ya con ese ejemplo estamos educando. Educar en la felicidad en la felicidad en la felicidad en la felicidad a los hijos tiene mucho que ver con la educación en las virtudes. Tienen mucho que ver con aspectos como enseñarles que la vida no es fácil, enseñarles que no todo es un paseo, no darles todo hecho, para que no venga la frustración después. Enseñarles virtudes, enseñarles virtudes tan incómodas como la austeridad, no tener miedo a exigir, parece un contrasentido, pero es uno de los mejores caminos para ayudarle a ser felices. Exigirles, exigirles con cariño, exigirles con sentido común, pero exigirles no confundir la felicidad de los hijos con dejar que hagan lo que quieran. Eso sería el mayor error que podemos cometer en la educación de la felicidad, dejar que hagan lo que les gusta, el gusto hay que educarlo, el gusto lo debemos encaminar hacia lo que deben hacer, poco a poco, de acuerdo con su edad. Entonces pienso esas dos cosas, uno, nosotros, que nos vean a nosotros, que luchamos manejando nuestros sentimientos, nuestras emociones por ser más felices y nuestra conducta, y a ellos lo mismo, manejándoles sobre todo su conducta, es decir, que su conducta sea virtuosa, que vaya fortaleciendo sus virtudes. Súper, muchísimas gracias Rejo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Gracias a ti, Juli, y espero que sigamos hablando de temas interesantes como este. Claro que sí, espero verte aquí sentado nuevamente. Muchas gracias, gracias a todos ustedes.